Por personas malintencionadas, se mantiene la población de San Marcos sin agua potable, indicó el director de esta dependencia, Baltasar Gallardo Agatón, quien agregó que en lo que va de la administración, han reparado en varias ocasiones la tubería del sistema de agua potable que viene del río Papagayo a este municipio. Hemos estado teniendo muchos problemas con el sistema de agua. En primero es que nos han hecho daño en las comunidades, como el punto dominado como La Montosa. Es donde hemos tenido últimamente, de diciembre para acá, hemos tenido dos rupturas muy grandes que son provocadas, y así como también en el Cortés. El funcionario municipal dijo que se espera que el abastecimiento de agua potable llegue a la cabecera municipal en esta semana, ya que en estos momentos existen dos grandes fugas en la comunidad del Cortés. Queremos ahorita, precisamente mañana, vamos a parar la bomba, porque vamos a hacer otro arreglo de una tubería, que también tenemos una fuga por ahí bastante grande. ¿Cuántas fugas en total, director, existe ahorita en estos momentos? En estos momentos ahorita tenemos dos ahí en el Cortés, la verdad muy grande, pero si nos da tiempo mañana podemos reparar las dos, sino que sea una y poco a poco vamos ahí terminando en esta semana. Gallardo Gatón pidió a las personas que no dañen la red de distribución de agua potable y hagan conciencia, ya que este tipo de acciones afectan a cientos de familias. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero, Radio y Televisión de Guerrero, Radio y Televisión de Guerrero. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.